Torrejitas de calabaza Torrejitas de calabaza Sal y pimienta, eso es todo y van a ver que les va a salir unas torrejas súper crujientes y van a mantenerse así crujientes este por mucho tiempo, también tengo aceite obviamente y vamos a empezar la preparación lo primero que tengo que hacer es miren aquí en la harina voy a disolver con un poco de agua que sea espesito espeso, entonces voy a ir llenando el liquido de a poquitos similateras ya saben que la cocina Es una cosa fácil Uno cocina Sin estar midiendo mucho Porque también si lo hacemos así Es una forma de relajarnos Pensando en que vamos a hacer felices A nuestra familia Nos vamos a gratificar Comer es importante Y la mesa es lo que une a la familia Entonces fíjense ya tengo así Espesito ya, eso es lo que necesito Le voy a poner sal La necesaria La que ustedes vean conveniente Salsita Un poquito de pimienta Importante el vinagre Esto es muy importante porque el vinagre impide Que al freír la torreja chupe grasa Ese es muy importante El vinagre, ese es el secreto Para todas las torrejas que hagan No le pongo huevo como verán Porque el huevo hace que la torreja se ablande Y chupe mucha grasa Entonces voy a poner aquí la calabaza Si le hace falta más harina Le vamos a tener que aumentar Esta bien que esa es la cocina En general esa es la cocina Un poquito más de líquido Creo que le voy a poner Un poquito más de líquido Si le falta Si le falta harina le vamos a aumentar de acuerdo A lo que necesitemos Lo que quiero es que la harina agarre la calabaza Eso es importante Yo creo que está bien así Si le pongo más harina Sale muy blandita Prefiero que sea una cosa así nada más Voy a poner la cebollita Que es importante A mi me gusta mucho la cebolla Y el queso Esto nos puede servir para una entradita Con su copa ya tienen una entrada rica Y muy arequipeña Aunque las torrejas son parte de la cocina arequipeña Así como se hace con calabaza Lo pueden hacer con cualquier tipo de verduras O si no Mezclar verduras Ya Voy a probar Está bien de sal Creo que la voy a poner un poquitito más de líquida Ya Para que agarre un poquito mejor Así van de a poquitos Una vez que tengo esta mezcla Ya voy a proceder a freírlas Ya Más o menos fíjense Tiene que ser abundante aceite Ya Porque entre más aceite se use Menos grasa va a chupar Vamos a hacer prueba bonita Si le vemos que falta consistencia Le ponemos un poquitito más de harina Ya Entonces Ya mi sartén está caliente Ayudada con una cuchara Vamos a freír Vamos a ver como es el aceite Yo creo que está bien Así la madre de tres es tres Para que no me baje la temperatura del aceite Entonces más o menos Son unos dos minutitos La vamos a voltear Fíjense ya La hace volteado Están doraditas Y la forma de sacarlas es esta Que este es otro secreto también Que hay que escurrirlas Eso es importante Escurrirlas Bien Unas están bien escurridas Las sacamos en una fuente Pero tienen que estar paradas Para que no se remojen Bien Así La forma de sacarlas Después de escurridas Es colocarlas en una fuentecita Con papel Y ponerlas así paraditas Esa es la forma Para que escurran bien Y no se me ablanden Bueno aquí tienen Querida Samira Las torrejitas De calabaza Están riquísimas Y muy frugientes Y van a disfrutarlas Con mucho gusto Un abrazo para ti Nicolás Y siguen Siguen en el tema de la cocina Vas a hacer un gran cheto mirar concordar vamos a intentar Al promises que Vamos Vamos a ir